bueno familia entonces aquí continuamos con otro videíto más con los de el canal mi cantón es mi cantón el salvador así que por aquí tenemos a ceci tenemos a la tía yo yo les creo que sí sí ya yo y también tenemos a elenita por aquí tenemos a tía blanca y ya tatianita hola tati hola cómo estás yo la sandía me tocó el pelón pero ya le va a tocar el pelón de las frutas para hacer un rico coctel de frutas esto va a ser delicioso ya me imagino que sí más que por ahí vi que había miel a cabal no no así que pues aquí estamos compartiendo y bueno y van a decir suscriptores nombre que bueno se va a ver eso no pues claro que sí si no hay nada mejor que disfrutar de algo muy nutritivo a como lo que son las frutas y tenemos las ricas uva mire cómo se ve la rica uva bien bien sabroso todo mire no se vale comer antes del tiempo y también aquí tenemos los ricos guineitos vaya miren los guineos aquí están que van a pasar a hacerse jalea de frutas mire pues y por aquí miren lo que tenemos también unas fresitas miren mire mire qué es ustedes yo quiero comer no está bien así qué será no sé si me alcoja muchas cosas pues coméntenme cés y cómo se siente usted de estar aquí compartiendo con los de mi cantón el salvador me siento feliz de que estén con nosotros todos juntos y en armonía ya que ya tenemos días ya de conocerlos de verdad no se toman como amigos sino como ya parte de la familia y nos sentimos felices de que estén otra vez aquí con nosotros y divirtiéndose claro así es y usted tía blanca cómo se siente tenerlos aquí bien contenta porque nos han vuelto a visitar y es una bendición tenerlas otra vez aquí en mi hogar así es que esperando que no sea la primera ni la última así es no, ya van tres veces no, pero hoy claro, claro porque la vez pasada que andaban andaban otros integrantes sí, eso estaba viendo pero sí es más tarde nosotros tenemos que ser los mismos exacto claro así como recibimos a los que andaban la vez pasada porque hemos recibido a ellos exacto nosotros somos iguales sea quien sea venga quien venga lo que nosotros damos el aprecio y el cariño pues es de corazón y así que eso no lo es lo que sale del corazón tía blanca es lo que no se puede cambiar verdad sí para agarrarnos a frutazos creo yo que es bueno, así que pues y quien dijo que no quien dijo miedo de la serenata pues no, no, no no se equivoquen no se equivoquen y échese a la fuente yo estamos muy contentos porque Dios nos ha traído nuevamente a este convivio con orgullo salvadoreño gracias a ti a Blanquita que nos residió con alegría y a sus integrantes le decíamos mil bendiciones por toda su vida cuando la primera vez que venimos nos mostraron un cariño y por eso nuevamente hemos venido como familia hemos venido todos los integrantes aquí está el canto del Záfaro para todos los que no van a ver solo les pedimos que se sigan suscribiendo a mi cantón el Salvador mucha orgullo salvadoreño y aquí me voy despidiendo yo no me voy de este hermoso cantito solo le pedimos a Dios que regale mil bendiciones que regale mil bendiciones para el canal orgullo salvadoreño 503 y a la vez para todos los suscriptores porque los menciona también y a todos los del cantón El Salvador se le agradece muchísimo porque yo sé que para dedicar una letra se necesita tiempo dedicación para hacerla y yo lo he hecho en ocasiones y me llevo mucho tiempo por eso yo sé que cuesta y se le agradece el esfuerzo que ha hecho usted y pues motivados me siento como le digo agasajado con ese canto que usted ha dado al canal de Orgullo Salvadoreño 503 y a todos los suscriptores también que nos están viendo nos sentimos muy felices y contentos de estar compartiendo con todos ustedes nuevamente muy felices y esperamos que pues como decía tía Blanca no sea esta la última vez que nos vamos a reunir siempre en familia ¿verdad? gracias 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 así que aquí vamos a dar por finalizado a este videíto y pues luego vamos a continuar cuando ya vamos a tener todo listo para lo que es este la lo que es ya listo el coctelito para poder disfrutarnos todos aquí en familia con los de mi cantón El Salvadoreño El Salvadoreño No, 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 no.